ok 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 bueno mano que dice la gente mano que dice la gente aquí el causa mano aquel causa en un nuevo vídeo mano que fue señores que fue mano como está la vaina mano como está la vaina como ha estado la gente por este canal mano como ha estado la gente por este canal que que sube un vídeo cada un mes como ha estado yo la verdad es que estas últimas dos semanas me he sentido algo mal mano he estado resfriado no sé si mi voz se escuchan tanto diferente lo que me ha hecho sentir malestar y eso mano por eso es que no han dado mucho de ánimo para subir vídeos y también que tenemos nuevo peinado ya bueno ya se dieron cuenta porque es el primer vídeo en el que salgo sin gorra porque ya tengo el pelo bastante largo y ya no cabe todo este poco de pelo en la gorra mano por eso es que salimos el día de hoy sin gorra y yo creo que a partir de este vídeo el uso de la gorra va a disminuir y bueno igual el pelo no se me ve tan mal mano comenten ahí del 1 al 10 que que también se me ve el pelo mano pero bueno el señor dejándolo hablar de huevona mano el día de hoy estamos aquí en este juego llamado depart prototipe o no sé cómo se dice mano depart prototipe así se llama el juego la verdad es que no sé muy bien de qué se trata mano es un juego de terror pero tú tienes una pistola y el juego es ultra realista tiene gráfico y he estado viendo últimamente muchos vídeos de este juego así que por qué no probarlo mano por qué por qué no probar el juego el día de hoy ya que la gente le gusta verme sufrir con los juegos de terror porque porque no porque porque no traerlo el día de hoy no así que como pueden ver ya estamos en la pantalla de inicio del juego sale como sale como un fondo así de 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 terror se parece mucho a outlast la verdad en cuanto al color quiero decir yo pero pero bueno no importamos a darle play mano le damos play y ya empezamos creo sí sí ya pasamos ni un videíto ni una intro dice nota de viniste para acá porque tú eres un mamá huevo y te tenemos aquí nada nada simplemente aparece ahí y bórralo ya ok lo primero malo que yo estoy viendo es los círculos estos que están en la pantalla mano no no me gusta ese círculo negro nunca me ha gustado pero bueno no hay forma de quitárselo ya me metí en configuraciones y ese círculo se tiene que quedar ahí sí o sí supongo yo que lo negro vendría siendo como la visión nocturna que la verdad es que me parece que no sirve mucho porque todo igual se oscuro hijo de diablo y supongo yo que tendríamos que buscar algo para poder encender la luz a ver por aquí aquí esto esto justamente hablando aquí hay unos aquí unos automáticos que yo creo que ya sí ya encendieron las luces mano listo estamos 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 ya que hay una puerta que dice shoot o sea le tenemos que disparar a esta puerta le tenemos que meter un tiro pero en donde le vamos a meter el tiro mano si no tenemos pistola weón ok esta llave que está aquí estamos abriendo que no sé no sé que abrimos pero bueno no importa ok supongo yo que ahora tenemos que buscar una pistola aquí está aquí está aquí está la pistola aquí está la pistola aquí está la pistola agárrala mamacuevo agárrala listo nos conseguimos aquí no sé no sé qué tipo de arma es este parece una glock pero una glock una glock bastante moderna uy y esto me refería yo con el con los gráficos que la mano se ve bastante detallada mano el arma se ve muy detallada se puede llegar a decir que es calidad casi fotográfica mano una vaina así ok llegamos aquí y ahora que tenemos arma ahora si le podemos meter el plomazo a la vaina esta ok cuando empieza el terror mano cuando empieza el terror ok creo que ya empezamos no no yo no quiero terror mano no quiero perdón diosito perdón perdón mano no yo me arrepiento de todos mis pecados salí de aquí mano salí de aquí en donde coño la mar estoy no veo nada no veo nada no veo nada ya pasó 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 pero porque este barril culiao mano échate para allá échate para allá adiós ay ok 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 intentemos no ir tanto para lo oscuro mano porque en lo oscuro no vemos nada huevo no vemos un choto eso es lo que vemos en lo oscuro nada adiós ya 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 esta puerta esta puerta que hay por acá abrite 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 cerrado esta cerrada la puerta play open no abrió el inglés no hable puerta donde tenemos que irnos ahora mano donde tenemos que irnos ahora la puerta que ya estaba cerrada a ver vengamos para acá no es que esto está oscuro mano que no se ve nada no se ve nada mano debe haber una manera mano debe haber una manera de pasar para acá pero no se mano no se aquí 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 esta es la puerta la que está abierta ya coño estaba escondida la muy culia mano tengo mucho miedo ya tengo mucho miedo y eso que tengo una pistola mano tengo mucho miedo llegaron los pacos mano llegaron los pacos tengo una pistola tengo una pistola y y y sé cómo usar la mano así que muétrese muétrese que le vamos a desbaratar la cara punte plomo mano que hay por aquí una linterna puedo agarrar si tengo la linterna y disparé y disparé yo soy el mejor mano y esta máscara toma mamacuevo no puedo agarrar esa máscara para ponérmela yo para que me confundan con uno de ellos así ah bueno por lo menos ya vemos mano por lo menos por lo menos ya tenemos iluminación lo que va a ser nuestra vida más fácil o que nos dé más miedo porque ahora sí podemos ver a los muertos pero lo que sí veo es que cuando empezamos a correr la linterna se va a la mierda o sea porque se empieza a iluminar arriba mucho realismo mano mucho realismo mucho ya va 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 el juego se la guió y después fue que salió la culia después fue que salió el culiao ese o no sé qué coño de la madre era como un bicho todo desnudo porque se me la guía el juego se me está la guiando el juego porque se la guía el juego el diablo a ver a ver tengo la pc culia mano así que lo ponemos en bajo ahí está así 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 vamos a jugarlo así ok ahora sí mano esperemos que no se la gué porque eso eso afecta en la experiencia de terror ay dios ay dios ay dios muétrese mano muétrese 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 mano que hijos del diablo mano que hijos del diablo el que cree este juego mano me cago en su madre me cago en su mamá mamá mano me cago en su mamá en su abuela no 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 mano aquí va a salir algo mano aquí va a salir algo estoy seguro estoy seguro mano es que es que me mocho la tula si aquí no sale algo y por qué andamos caminando por aquí yo yo ni siquiera sé lo que ando buscando mano oh oh escucho a alguien escucho a alguien me hizo cagar hermano me hizo cagar pero ay dios mano no entendí mano no entendí no entendí que fue lo que pasó y el audio está saturadísimo espérate mano tengo que bajarle volumen a esto definitivamente casi muero ahí casi muero ahí se murió mi muñeco y casi me muero yo también ok 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 yo lo que creo hijo de diablo hijo de diablo hijo de diablo hay unas llaves ya yo creo que el que el que matamos era el que acaba de salir ahí ya así que ya no ya no nos tenemos que preocupar por él mano pero me pasé me pasé me pasé de bolsa mano me pasé fue de bolsa porque tenía una pistola y no la usé me cagué demasiado definitivamente ok como chucha me agacho por aquí no yo creo que no me puedo agachar o si no 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 me puedo agachar esto está bloqueado mamá huevo este chico quien cuño en la madre se cree para venirme a estarme dando con el bate mamá huevo ok la llave era para ese lugar la llave era para ese lugar ya 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 y yo dando vuelta como un loco mano por aquí me va a salir algo por aquí me va a salir algo también así que mejor vamos apuntando vamos apuntando y pendiente porque esos locos salen gritando esos locos salen así gritandísimo durísimo huevón ya por ahora sí mano ahora sí ahora sí aunque se pongan a gritar grítenme en el huevo mano eso es lo que van a hacer grítame en el huevo porque yo no me voy a volver a asustar plomo ahí mamá huevo yo no me voy a volver a asustar mano uy vaya mamá huevo uy ok 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 esta esta vaina la abrimos abrimos esa mamá huevada me volteo no hay nadie ok muy bien por aquí va a volver a salir alguien mano es que es obvio es que es obvio que aquí va a salir alguien mano estoy muy traumado mano estoy muy traumado no sale nadie y yo si digo que sale y al final no sale estos hijos del diablo ok ya se abrió ya se abrió la puerta esta loca ya se abrió la puerta ok se escucha alguien de fondo que parece que tiene una bronquitis pero aguda como que es loco salga mamá huevo salga que yo le curo esa vaina de un plomazo en el pecho mano uy uy me asusté hijo del diablo uy viene 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 loco viene loco es grandísimo viene loco y es grandísimo que pasa con la luz no 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 esto esta trucado mano esto esta trucado esto esta trucado va y pa donde chucha me mandaron me mandaron pa la cresta huevón me mandaron pa la puta madre aquí me va a salir el loco esto otra vez creo yo yo creo que me hago ya este tipo se murió bien muerto uno muerto uno muerto uno muerto uno le volé la teresmoja al loco ay le tengo que dar es pa la cabeza pa la cabeza que le tengo que dar pero es que la iluminación se jode ya veni 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 yo se que andas por aqui listo 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 muerto muerto por atras sale otro que coño de la madre te pasa bien 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 y cuantos son cuantos son hijo de diablo ya 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 la pantalla se nos llena se nos llena de sangre vean como quedaron los locos parecitos pa acá estos mamabichos rescaten más plomo mamas de huevo que coño de la madre le pasa a ustedes ah pescabicho bueno es que la iluminación se estaba jodiendo Y eso no se vale, weón Porque yo se apunta, pero Y este pescabicho No me deje que por atrás va a salir uno también Ok, mira y se pone a bailar Se pone a bailar Thriller Se pone a bailar Thriller, el loco Gala bailadera, mamabicho Mira Gala bailadera Eso es todo señores Muchas gracias por En serio marico, en serio esto es todo el juego Esto es todo El mamagüeo juego De Depart Protopipe Eso es todo mano ¿Cuánto grabé? Grabé 23 minutos, no sé que voy a editar O sea, yo creo que edito Edito un poquito Y el video queda en 5 minutos nada más Pero bueno señores, hemos probado varios juegos De terror en este canal Pero yo creo que ninguno tan corto como este Estuvo bueno Bueno, en cuanto a los screamers En cuanto al terror En cuanto así al ambiente Pero estuvo bastante corto Estuvo bastante corto Y me dejó picado Me dejó picado la verdad Pero bueno, que se puede pedir De un juego gratis No, igual Yo creo que estuvo de más Que nos lo regalaran Porque el juego está muy bien Muy bien en cuanto a gráficos En cuanto a sonido Ojalá en algún momento Salga una versión Un poquito más larga Y bueno Así que yo creo que Mejor que vayamos dando Este beta hasta aquí Obviamente Así que yo espero Que les haya gustado el video Que se suscriban Que le den like Si quieren que siga subiendo Más juegos de terror Y quieren verme sufrir Pues dejen su comentario Dejen su like Dejen su apoyo Y yo estaré viendo Que otro juego podemos jugar Igual ustedes pueden dejar Su comentario De cual juego Ustedes quieren que pruebe Ya sea de terror Ya sea no de terror O dejen su comentario ahí Y yo estaré viendo Y si el juego es bueno Pues nos sacamos un video Por aquí abajo Les estaré dejando Todas mis redes sociales Tenemos el Facebook Tenemos el Instagram Tenemos el TikTok Tenemos el Twitch El Twitch Que de vez en cuando Estamos ahí Haciendo directos Los fines de semana Así que Lleguense para el Twitch Que ya somos 1500 seguidores Así que bueno Nos estamos viendo Cuídense ese dulce Chachachachach Ay ¿Qué pasa? Mamá voy a hacer la cámara Mano Chachach Gracias por ver el video.